Y en este camino que estamos andando, Alejandro Nanía, tenemos una entrevistada para acompañarnos, para seguir caminando. Buenas tardes. Estamos hablando con la legisladora Laura Velasco. Buenas tardes. Laura Velasco, diputada porteña por el Frente de Todos. Es una alegría tenerte en esta aventura radial, que es El Amor es Más Fuerte. Bueno, un gusto para mí también conversar con ustedes. Laura, hoy temprano, empezando recién el programa, estábamos comentando que tenemos muchos temas que nos preocupan a los porteños, a los cuidadanos porteños, como decimos nosotros, y es fundamentalmente, bueno, en el marco de esta epidemia, de esta pandemia, la falta de plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Hace poquitos días presentamos un proyecto de ley, bueno, que es de mi autoría, pero que firmaron otras legisladoras y legisladores de nuestro bloque del Frente de Todos, y que justamente insta al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a iniciar un registro para la inscripción voluntaria, para la vacunación. Hay otras jurisdicciones que lo han encaminado de esta manera, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y nos parece que es importante en dos sentidos, ¿no es cierto? Por una parte, desde una voluntad de organizar la logística, que va a ser indispensable en el marco de que va llegando la vacuna, las distintas tandas, y allí se va incorporando la vacunación en orden de prioridad. Bueno, sabemos que primero se está avanzando con trabajadores y trabajadoras de la salud, se plantea luego, bueno, de la educación, fuerzas de seguridad. Nosotros también presentamos un proyecto de ley para que se incorpore a las y los esenciales de los barrios populares, que sostienen comedores y merenderos, promotores de salud, que están allí también en la primera línea. Por supuesto, las personas del conjunto de la población que tienen mayor riesgo, mayores de 70, mayores de 60, personas que tienen enfermedades preexistentes. Ahora bien, necesitamos ir organizando la inscripción del conjunto de la población, mayores de 18 años, para, insisto, en la medida en que vamos teniendo más cantidad de vacunas, y avanzando primero sobre los sectores esenciales, prioritarios, llegar al conjunto de la población. Pero a la vez que este punto, y esto es muy importante, de organizar la logística, se trata también de dar un ejemplo, de alguna manera convidar a la población a vacunarse. Y sería muy bueno, por ejemplo, que las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy se estuvieran vacunando. No lo hemos visto al jefe de gobierno y a sus ministros vacunándose. Digo, en esto es muy importante avanzar con el ejemplo y predisponer a la población a una, por una parte, digamos, avanzar con medidas de cuidado, pero también a vacunarse como una de las herramientas hoy fundamentales que vamos a tener para avanzar contra el COVID-19. Hola, Laura, ¿cómo estás? Te habla Alejandro de la NANIA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Te quería consultar, además de la falta de ejemplo, ¿no?, de quienes conducen políticamente la ciudad en el Ejecutivo, también faltan políticas públicas, en especial a lo que refiere el comienzo de las clases y que recién hace poquito se presentó un plan, pero que no logra, digamos, todavía no tenemos la palabra de los docentes, la comunidad educativa. Y en ese sentido, creo que ustedes también hicieron, como bloque del Frente de Todos, hicieron una manifestación pública hace unos días, una declaración, los vi en las noticias. ¿Me querés contar un poquito de eso? Sí, hicimos una carta pública a Horacio Rodríguez Larreta, desde el espacio del Frente de Todos, el senador, diputadas y diputadas nacionales, legisladoras y legisladores, comuneras y comuneros, ¿no es cierto?, del conjunto de los sectores que tenemos representatividad institucional, pero bueno, también, bueno, en esto, el conjunto de las organizaciones, ¿no es cierto?, políticas, sociales que componen el Frente, porque nos parece que es fundamental que no se haga una especulación político-partidaria, de tono electoral, con la vuelta a clases, que es lo que entendemos que, al igual que con la vacuna, está, explica, de alguna manera, algunas conductas realmente muy difíciles de entender por parte de Cambiemos, de, bueno, juntos por el cambio de la ciudad, o sea, el macrismo, el arretismo. A ver, en esto, en educación, nosotros creemos que es muy importante avanzar con la presencialidad, pero que tiene que tratarse de una presencialidad cuidada. A ver, es fundamental, por una parte, tener los recursos necesarios para adaptar las escuelas a, bueno, a un protocolo de distanciamiento, de desinfección, de, bueno, de limpieza. Por otro lado, poder también combinar en alguna medida con la virtualidad, entonces, en esto, poder avanzar con la entrega de computadoras, de dispositivos, se ha descontinuado el plan Sarmiento, y eso fue muy complicado para sostener la continuidad pedagógica en el 2020. Entonces, es necesario contar con los dispositivos con conectividad, en particular en los barrios populares, la mayoría de niños, niñas, adolescentes, y, bueno, algunos adultos que también son parte del sistema educativo, se han quedado muy desvinculados de la escuela por no poder contar con esos dispositivos. Entonces, esto es fundamental. Y, por otra parte, pensar en formas rotativas, en grupos reducidos, de modo tal que tampoco el sistema de transporte colapse, porque si estamos pensando que no vamos a dividir en grupos, en días de asistencia, bueno, vamos a tener una cantidad muy importante de estudiantes, de docentes, de auxiliares de la educación que se van a estar desplazando en transporte público, y, bueno, estamos en un momento donde esto tiene un riesgo sanitario muy importante. Entonces, decimos, hay que volver a la presencialidad, sí, pero veamos cómo, de modo que efectivamente sea cuidado. Sí, te quería preguntar, Laura, ¿cómo estás, Mariela? ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Sí. Estás planteando, bueno, un montón de situaciones en cuanto a, bueno, vacunar al personal. ¿Cómo se encuentran trabajadores y trabajadoras en la Ciudad de Buenos Aires? Porque, bueno, ahora estamos en esta situación sanitaria, como vos decís, las condiciones no están dadas, pero ya vienen bastante castigados, aparte, castigadas, trabajadores y trabajadoras en la ciudad, tanto en los hospitales como en las escuelas, bueno, y en tantos otros lugares. ¿Cuál es la situación de ellos y cómo ven el regreso y para cuándo se podrían llegar a vacunar, no? Sí, sí, esto es así. Inclusive, no solamente incertidumbre respecto de la vacunación, sino también, bueno, innumerables problemas con los insumos, con las medidas de protección. Bueno, ayer mismo estuve reunida en una reunión virtual con trabajadores de ATE, del área de promoción social, que trabajan en hogares de niños, niñas y adolescentes, y ellos lo que están planteando es que los testeos que hacia el final del año con mucha, con una gran organización, demanda, bueno, habían conseguido, hoy no les están realizando los testeos, siendo que el propio gobierno de la ciudad hace enorme propaganda con los testeos al turismo, a la gente que reingresa a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la sensación, y digo, para esto, por ahí es muy explícito lo que ha sucedido en salud, pero también las palabras de la ministra Apuña, que fueron realmente ofensivas y acusatorias a los trabajadores y trabajadoras de la educación, o sea que nos encontramos con un gobierno en la ciudad de Buenos Aires que no solamente en el presupuesto ha ido restando en educación 10 puntos, más de 5 en salud, etcétera, digamos, no solo ha ido restando recursos concretamente a las áreas sociales, sino que ha dejado de lado a los trabajadores y trabajadoras e inclusive, y vuelvo al ejemplo de educación porque es el más brutal, desoyendo no solo a trabajadoras y trabajadoras, sino a familias organizadas, digamos, al conjunto de la comunidad educativa, ¿no? Cuesta mucho el diálogo, cuesta mucho, y creo que ahora está incidiendo más el ser un año electoral, que se piense en algunas políticas públicas de Estado, independientemente, bueno, de diferencias que tenemos en los distintos espacios políticos, ¿no es cierto? Pero con cuestiones como la vacunación, como la vuelta a clases, bueno, hay que abordarlas con otra seriedad y con otra amplitud, hay colectivos que lo están planteando, el otro día estuve con la Asamblea por el Derecho a la Salud, bueno, en distintos lugares se están organizando instancias intersectoriales también para manifestar descontentos, pero también inclusive para hacer propuestas para que la población se sienta efectivamente cuidada. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Todos los reclamos que se están haciendo, evidentemente, el gobierno no le paga, no se entiende nada y no se entiende nada. ¿Qué va a pasar con el comienzo de las clases, considerando que faltan 11 días para eso? Seguimos con los reclamos y seguimos con el silencio, con el silencio de la ciudad. Sí, así es, o sea, estamos ya encima y hay mucha incertidumbre, inclusive operaciones mediáticas, ayer mismo había una operación mediática respecto de que ya el conjunto de los gremios habían negociado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o acordado, podríamos decir, más elegantemente, el silencio de clases del 17 con los protocolos que presentó el gobierno de la ciudad. Además, los dos principales gremios de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto que tienen la mayor parte de los docentes agremiados, que son los más masivos, planteaban que eso no era así. Y, bueno, por otra parte, yo estuve ahora hace un ratito nada más en el barrio de Barracas, en la Villa 1-11-14, donde se está haciendo una campaña que se llama Solidaridad en Acción desde distintas organizaciones sociales, allí promoviendo cómo son las actividades de cuidado en los barrios, bueno, la vacunación, y se hizo un relevamiento de educación, y justamente conversaba con los estudiantes de la facultad y los profesorados que estuvieron haciendo ese relevamiento, y la mayoría decían esto, decían las familias quieren que los chicos vuelvan a la escuela porque el año pasado, en los barrios populares, al no tener computadoras, se hizo muy difícil, prácticamente perdieron el año muchos chicos y chicas. Ahora, a su vez, las familias también tienen miedo porque hay condiciones de hacinamiento en las que se vive en la Villa, los niños conviven con personas adultas mayores en la propia familia, entonces tienen miedo de que efectivamente después traigan el virus y tengan enfermedades fatales en las familias, en las personas adultas mayores, en los abuelos, entonces es complejo, y por eso creemos que es muy importante además tener mecanismos en los propios barrios para que con promotoras de educación se garantice la vuelta a la escuela y no quedemos también en una situación de mucha deserción escolar, ¿no es cierto? Entonces hay que sentarse a pensar en toda la complejidad. Es muy preocupante. Sí, así es. Totalmente, Laura, muy preocupante. Quería cambiarte un poquito el eje porque tenemos tantas cuestiones en la ciudad y una de ellas que afecta también al cuidado del medio ambiente es la calidad de vida de los vecinos y vecinas porteños y porteñas y por qué no de Lamba, que es el tema de los negociados inmobiliarios que están involucrando Costa Salguero y Punta Carrasco, la cuestión del río y paralelo a eso el tendido de la red cloacal que todos los porteños vamos a pagarle a ese mega emprendimiento para ricos que se pretende hacer en Costa Salguero. Sí, 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 así es. Bueno, tuvimos una audiencia pública que mostró con toda claridad, con la cantidad de inscritos, inscritos, con más de un 98% que expresaron, la oposición al proyecto del oficialismo en relación con que no se vendan tierras públicas, con que no se pierdan espacios verdes, no se pierda el acceso al río, por supuesto la valorización del proyecto del Frente de Todos de que sea un parque 100% público. Bueno, veremos qué sucede con la segunda lectura, si efectivamente el oficialismo lo quiere continuar con este proyecto, si he escuchado o no a esta gran cantidad de personas que han participado, muchísimos jóvenes, muchísimas mujeres, tengo que mencionar el colectivo de arquitectas que realmente fue impecable en su participación. Bueno, la verdad es que necesitamos también seguir sosteniendo esa participación popular a través de distintos mecanismos, desde el propio bloque del Frente de Todos estamos pensando en algunas propuestas, porque entendemos que también en Costa Salguero fue un punto de inflexión respecto de debatir un modelo de ciudadano, ¿cierto? Si es esa ciudad del negocio inmobiliario lo que va a seguir primando, o vamos a pensar en una ciudad del bien común, sabemos en pandemia lo que se valorizó, un metro cuadrado de pasto, de espacio verde, de oxígeno. Bueno, también tiene que ser esta gran participación que tuvo la oposición a la intención de poner esa enorme muralla frente al río en Costa Salguero y de pensar en un barrio privado para unas pocos y no en un parque para todos, me parece que nos permite discutir otras cuestiones también, ¿no? Arbolado, la falta de espacios públicos, verdes en la ciudad de Buenos Aires, bueno, las huertas orgánicas, las huertas urbanas que se empiezan a organizar, o sea, ¿cómo discutimos también otro modelo de ciudad que privilegie el buen vivir? Muy bien, Laura, tenemos dos minutitos ya y tenemos que ir entregando el blog, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, bueno, desde ya es un gustazo charlar con vos, le agradecemos mucho tu participación y que nos atiendas para darnos las palabras. No, al contrario, para mí un gusto conversar con ustedes y, bueno, a disposición, a disposición porque valoramos mucho que haya palabras en los medios de comunicación que, bueno, que permitan discutir los problemas que tenemos en la ciudad y también propuestas que sean distintas de las que, bueno, tienen habitualmente tanto marketing. Bueno, Laura, entonces un gustazo y te volveremos a convocar porque la ciudad tiene muchos temas y vos sos una legisladora por el frente de todos que está permanentemente trabajando en función de atender esas necesidades, así que devolveremos a vivir convocando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.